Stop Motion Oviedo Estudios presenta Stop Motion Cuidado con la sangre La, 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 la Voy caminando Oh, Transmilenio Cuidado Oh, Dios mío Días después Cinco años después Espérenme, listo, ya he cogido el bus Vamos Un camión de mudanzas ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Wiu, wiu, pa! ¡Bum! 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 Un árbol sangrando Cinco años después Vamos a tanquear gasolina Buena señor Me da por favor Veinticinco galones de gasolina Veinticinco galones Pero eso no es mucho ¡Cállate! Ok, ok, ok Ya, toma Me regala plata ¿Plata? Esto es una gasolinera, güey ¡No! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No! ¡No, no, 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 o veinte años. ¡Cuidado mi cráneo! Oh, ya entiendo por qué se llama Cuidado con la sangre. Cementerio. Se abren las puertas. Voy a talar un árbol. ¡Wiii! R.I.P. Estamos aquí para despedir a un gran amigo, hombre, persona y pendejada. ¡Ay, era tan buen amigo! Digo, ¡no! ¡No! ¡Es posible! ¡No! ¡Se cierra la tapa! ¡No! ¡Me quiero! ¡Me quiero ir con él! ¡Oye, ya cálmate, cálmate, güey! ¡Cálmate! Condorito, mil novecientos cincuenta, dos mil catorce. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un mensaje iluminal. Cementerio. Se cierran las puertas. Talan otro árbol. Oh, no, este fue por el viento días después. Cerebro. ¡Ah! ¡Un zombi! ¡Ah! 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 ¡Cuidado, pibí! ¡Eh! ¡Pero arregla los frenos! ¡Puah! 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 Péditos. Dirigido, escrito, grabado, voces, hostelería y cámara por Juan David Video de este Munchun. Cuidado con la sangre y copyright 2.